¿Qué expectativas tiene este equipo para este campeonato sudamericano? La principal es poder clasificar directamente al mundial de la categoría el próximo año. Después vienen otros objetivos que se van trazando en medida que va avanzando el torneo y en virtud de los resultados. Pero claramente lo principal es poder clasificar dentro de los primeros dos e ir automáticamente a esa plaza mundialista. ¿Tiene una fase grupal dura Chile? ¿Cómo visora esa etapa? Bueno, todavía no sabemos cuáles fueron los criterios de la conformación de las dos zonas. Creemos que hay un claro manejo del local para favorecer su presencia en seis finales. Pero estamos también ciertos que Colombia siempre va a ser un rival directo nuestro y eso es prácticamente un buen apronte. Si nosotros no logramos cumplir el objetivo de quedar dentro de los primeros dos, tenemos el próximo año un repechaje en la Copa Panamericana Sud-19 en Cuba y seguramente nos encontraremos con Colombia nuevamente allá. Entonces, en la medida que tengamos mayor posibilidad de jugar contra Colombia, nos va a permitir también tener mayor información de ellos. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cuál ha sido la preparación que ha tenido este plantel? Este plantel se ha preparado durante dos años. El primer año lo hizo a cargo de Rodrigo Urriola y este año, en enero, pasaron a ser de mi responsabilidad. Hemos tenido un trabajo bastante bien diseñado. Lamentablemente, como en todo proceso que tenemos en la selección, no tenemos un volumen importante de partido de preparación, que eso es fundamental. Pero la disposición y el nivel que hemos obtenido en virtud de los volúmenes de entrenamiento a mí me dejan conforme y tranquilo para lo que viene.